Acelerar es el nuevo programa para fomentar el liderazgo de industrias culturales y creativas que impulsa el Centro Internacional de la Empresa Privada y CETIS Universidad. Fue presentado este lunes, 12 de junio. Lo que nos toca ahora como CETIS Universidad, tenemos tres ejes de trabajo donde estamos buscando generar la vinculación en el ecosistema de las industrias culturales y creativas en Tijuana. Es decir, todos los actores que están, público, privado, academia. Este proyecto entre el Centro Internacional de la Empresa Privada y CETIS Universidad surge tras un trabajo de investigación previo, donde se encontró que las industrias culturales y creativas en Tijuana contribuyen de manera significativa al mercado laboral, a la creación de redes de colaboración regionales e internacionales, así como la inclusión económica de las mujeres y jóvenes. Nos entusiasma mucho porque es una gran oportunidad para los jóvenes de encontrar nuevas áreas de desarrollo profesional y de emprendimiento. Tradicionalmente hemos visto las industrias creativas como algo de entretenimiento, de diversión y de difusión cultural. Sin embargo, representan oportunidades de desarrollo profesional y económico para muchos jóvenes en la región. La presentación de Acelerar se hizo de forma pública a la comunidad de CETIS Universidad, a la incubadora de negocios de Campus Tijuana, autoridades de la institución, así como personalidades claves dentro de las industrias creativas y culturales. Si eres parte de las industrias culturales y creativas o buscas ser parte de este grupo de cohesión, puedes hacerlo a través de la página www.acelerar.com Con imágenes de Luis Ville para las noticias en EMAX. Vamos ahora al comentario del abogado fiscalista.